Preocupados se encuentran los habitantes del municipio de Saravena, sector comercio, donde según denuncias se ven cometiendo de manera frecuente robos en dicha localidad, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar las medidas. Tenemos un problema que es evidente y que estamos atacando duro, que es el tema de Saravena, que hay una delincuencia que ya es más profesional, pero vamos a hacer operativos y estamos en este momento en la judicialización de unos grupos o unas personas que se dedican al tema del hurto a comercio, sobre todo en Saravena. Según el comandante de la Policía de Arauca, Wilson Bravo, ya se tienen varios indicios de la forma como se vienen cometiendo los ilícitos, lo que ha denominado como una forma profesional de hacerlo, pues son de personas que no hacen parte de esta región del país. Asimismo, los operativos llevaron una importante captura, del que sería presuntamente el responsable de la muerte de varios uniformados en dicha localidad. Es un resultado muy importante, en la cual fue capturada una persona de 29 años, la cual tiene tres órdenes de captura, al parecer, y al parecer otras situaciones. Una de ellas es por homicidio agravado, otra es por corrupción o por delinquir, y otra por temas relacionados con el homicidio. Según el alto oficial, se mantienen las investigaciones, pues se espera que la comunidad denuncie de manera oportuna. Esperamos que las personas denuncien una vez pudiésemos, o una vez podamos dar a conocer el nombre y la fotografía, una vez que bajo custodia del señor juez, y que la gente siga denunciando. Este personaje, al parecer, había participado en muchas actividades delincuenciales, terroristas, y está siendo investigado en la muerte de algunos policías, y así algunas actividades de atentados en contra de la fuerza pública en la capital o en la ciudad de Saravena. CNS Noticias, Arauca, está informada.